Hola que tal, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video vamos a hablar de la fuerte lesión del español Iago Falque ya se confirmó que tipo de lesión tiene y cuanto tiempo estará por fuera de las canchas esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo, bienvenidos Sobre los 38 minutos del partido cuando el marcador estaba equilibrado 1-1 el volante español tomó la pelota e intentó regatear al lateral izquierdo de los verdolagas con la mala fortuna que la patada la dejó clavado al tobillo izquierdo en el suelo Iago no se pudo levantar y tuvo que intervenir el cuerpo médico y salir en camilla con fuertes imágenes de dolor hace pocos minutos el equipo escarlata informó a través de un comunicado que luego de las valoraciones médicas, el jugador Iago Falque tiene una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda generalmente en un paciente con un nivel de salud óptimo requerirá un tiempo de recuperación total de una fractura de tibia y peroné de 3 a 6 meses desde este canal enviamos las mejores energías a Iago Falque para que tenga una pronta recuperación y pueda volver mucho más fuerte que antes la pregunta ahora es para ustedes hinchas de América de Cali Iago Falque se va a perder lo que resta de este 2023 su contrato termina ahora en diciembre ¿le renovaría usted el contrato a Iago Falque para el 2024? deja tu opinión en la caja de comentarios a ustedes muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad ¡Chao!